Bueno señores, seguimos con más de Sosobrita Music Radio, señores de Capo Music, Raimundo Rodríguez Radio Music en cabina en Sosobrita Music Radio. Mira, algo nunca visto se dio en un reciente concierto del cantante Redimido, Willy de Redimido. Tú sabes que este artista para nadie es un secreto que está bien posicionado en cuanto a la música cristiana se refiere. Sí, un respeto y muchos artistas de gran detalle pues le dan su sitial, sobre todo en Puerto Rico donde quizás muchos dominicanos no han tenido pues la aceptación como la tiene él, que hasta en un momento determinado, no sé si ahora mismo, estaba radicado allá en Puerto Rico y vivía haciendo conciertos, presentaciones y tenía su ministerio allá. Ahora, señores, él pues anunció una nueva forma de hacer track y de paso pues le tira un rafagazo nada más y nada menos que a Back Bunny. ¿Cómo así a Back Bunny? A Back Bunny le manda un rafagazo, un rafagazo le manda en esta presentación y yo quiero que escuche bien atento para que la gente y el público también se den cuenta del fuetazo que le mandó nada más y nada menos que Willy de Redimido a Back Bunny. No tiene que ver eso. Sobre el ruido que investiga, si ya usted mismo lo dijo, no es un sueño, está escuchando un tipo haciendo track y no temativo. Esos tipos que están aquí conmigo son de veces más duro que amigos, y estamos publicando el único track que pueden consumir tus hijos. escucharte claramente o claramente como le dice el código no es descifrado porque estás escuchando al conejo malo o sea la música no es mala en la letra entonces dice prácticamente como tú vas a escuchar música buena si estás escuchando el conejo malo y condena la música de Bad Bunny y también de Migos porque dice ahí que todo el que está ahí es más duro 20 veces que Migos también le tira ráfaga a Migos pero específicamente hace ver a las personas de que la música de Bad Bunny como que no es tampoco para la gente inteligente o que al escucharla varias veces pues te puede poner bruto como lo es él eso fue lo que yo puedo entender bueno mira nunca en la historia se hubiese visto un rapero evangélico mandándole a un rapero directamente así quizás pues qué sé yo insinuaban mediante rimas pero directamente abierto como lo hizo él concierto en vivo en canción está fuerte bueno primera vez que veo eso no puedo decir nada veo que la música de Bad Bunny la condena y claramente dice como que la música de Bad Bunny es una porquería que tú no puedes asimilar buena música asegura 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 que de ahora en adelante pues viene un nuevo sistema de track el cual si pueden escuchar tus hijos para nadie es un misterio que en verdad en esta parte tienen un poco de razón ya que son demasiado fuertes y explícitas las canciones que se están haciendo en track en estos momentos y necesitamos ver a alguien que haga algo por esto bueno vamos a ver que para esto me imagino que Bad Bunny por respeto al Bad Bunny no sé te voy a explicar algo te voy a explicar algo aquí se respeta en la música pero cuando hablo aquí hablo internacionalmente lo que es la trayectoria la República Dominicana no se respeta pero en los en los países fuera de la República Dominicana tú sabes Estados Unidos Puerto Rico todo eso si se respeta la trayectoria se respeta la trayectoria entonces posiblemente para poner algo diga posiblemente sí es boricua algo posiblemente que diga hay posibilidad no estoy asegurándolo nosotros seguimos con más de esos ahorita míos y radio no te atrevas a cambiarnos no te atrevas a cambiarnos